... Damos inicio a un panel importante que tiene como título Conceptualizando los bienes comunes. Para ello vamos a contar con las disertaciones de tres renombrados especialistas que los voy a ir mencionando y detallando los datos de su currículum a medida que les vayamos cediendo la palabra. Es un gusto estar con ustedes, es un gusto estar en esta facultad, es un gusto participar de este congreso universitario, interuniversitario. Y bueno, damos comienzo porque como estamos un poco atrasados con la hora vamos a tratar de pocas palabras y muchos conceptos, que es lo más lindo cuando se está rodeado de buenos intelectuales y de gente que sabe trabajar, gestionar, estudiar e investigar. Empezamos entonces por el doctor Gianfranco Casuso, que es doctor en filosofía de la Universidad de Frankfurt y obtuvo su doctorado con una tesis sobre democracia deliberativa y exclusión social. También es magíster en filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y profesor e investigador del Departamento Académico de Humanidades de esa misma Pontificia Universidad. Miembro de varias instituciones, coordinador del grupo de investigación sobre teoría crítica, también de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con áreas de investigación sobre ética, filosofía social y política y fundamentalmente sobre teoría crítica. Autor de varios libros, uno de ellos precisamente sobre dimensiones de la exclusión. Gianfranco, el micrófono. Gianfranco, el micrófono es para ti. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Cristina Calvo por la invitación y al Pidesone también. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Perdón? Acerco el micro. ¿Mejor ahí? Ok. Me voy un poco para acá porque voy a estar volteando la cabeza para ver estas cosas. Bien, lo que quiero hacer ahora es presentarles una propuesta de un marco conceptual para el análisis de conflictos sociales. Es un tema que vengo trabajando durante este año con un grupo de investigación en Lima con fundamento en casos empíricos y en particular en un caso que es muy notable y muy paradigmático de los conflictos en Perú, que es el caso de los conflictos mineros. La primera parte de esta presentación es una serie de análisis y presentación de data estadística donde se plantea el problema que va a ser desarrollado a continuación a partir de tres modelos teóricos en la segunda parte. Comienzo entonces con el tema. El punto uno es acerca de la realidad del conflicto minero y la contradicción entre el crecimiento económico y la insatisfacción. Desde comienzos del año 2000, debido a una creciente oposición popular frente a las actividades extractivas, fueron implementados en el Perú mecanismos que permitirían incrementar el margen de transferencias fiscales por concepto de extracción minera, en la lógica de que ello debería mejorar los estándares de vida y convencer a la población de los beneficios de la minería. La minería, como se puede apreciar en el cuadro, cumple un importante papel en el desarrollo del país, en el desarrollo económico del país. Representa el 8% del PBI y el 33% de la recaudación de impuesto a la renta de tercera categoría. Cumple un rol, en ese sentido, muy superior al de las otras actividades económicas. La primera innovación llegó en el año 2001, con la aprobación de la Ley 27506, por la cual se incrementaba de 20 a 50% las transferencias por concepto de canon minero. Numerosos ajustes dirigidos a mejorar la asignación a cada gobierno subnacional devinieron en una reforma que fue finalmente suscrita en julio del 2004, la Ley 283.32. Hacia esa fecha se da una situación excepcional respecto al precio de los commodities mineros a nivel internacional, lo que permitió que desde el año 2004 al 2007 las transferencias aumentaran 13 veces, es decir, de 90 millones de dólares a más de mil millones. Debido al alto nivel de ingresos de las mineras, y luego de que diferentes actores demandaran una revisión de los contratos de estabilidad tributaria y exoneración de pago de regalías, el entonces presidente Alan García lleva a cabo en diciembre de 2006 lo que sería la segunda innovación institucional, el programa minero de solidaridad con el pueblo, mejor conocido como óvulo minero, a través del cual se eximía a las empresas del pago de impuestos a las sobreganancias a cambio del compromiso de invertir en proyectos de desarrollo social en las regiones mineras. Este cuadro muestra la participación de la minería en el PBI y el pago de impuestos. Se puede ver la diferencia abismal que hay entre lo que se recauda por actividades mineras frente a las otras actividades económicas. Pero a pesar de todo ello, de la enorme recaudación fiscal y de las políticas de corte redistributivo, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo del Perú, el número de conflictos sociales desde febrero de 2004 hasta diciembre de 2008, justo en el periodo donde estas innovaciones fueron implementadas, hubo un crecimiento histórico de los conflictos, pasando de 47 a 197 entre el 2004 y el 2008, llevando a la cifra de 220 entre conflictos activos y latentes en octubre de 2013, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo. Lejos de verse amainados, los conflictos aumentaron en cantidad e intensidad, siendo lo más desconcertante del asunto el que justamente la mayor parte de los conflictos, como se muestra en este cuadro, se concentraran en las regiones donde hay una mayor extracción minera y un mayor canon, es decir, en Ancash y en Cajamarca. Los rediseños institucionales no consiguieron mejorar los indicadores de bienestar social y económico en las regiones mineras, y más bien parecen ser, paradójicamente, los principales causantes de la escalada de conflictos. En buena cuenta, las políticas redistributivas implementadas no sólo resultaron ser ineficaces para aquietar la oposición y descontento popular, sino además contraproducentes. Para algunos especialistas, como Javier Arellano, que tiene un estupendo estudio sobre el conflicto minero en el Perú, la razón fundamental de esta paradoja es la creación de una estructura de incentivos por rentas mineras que propiciaría el incremento cuantitativo de la conflictividad. En tal sentido, Arellano distingue tres tipos de conflictos, de los cuales dos responden a la estructura de incentivos existente a partir de las innovaciones institucionales del 2004 y el 2006. Estos últimos serían conflictos que instrumentalizan la protesta para negociar una mejor distribución de la renta, es decir, cuanto más exitosos son los actores locales en aparentar que su movilización conlleva una oposición radical a la minería, más fuerte es su posición negociadora frente a la empresa. Y ve conflictos que emplean la protesta buscando una redistribución más favorable de la renta entre los distintos niveles de gobierno y la población. El mismo que se subdivide en B1, conflictos entre la población y autoridades locales por ineficiencia en el manejo del canon, y B2, conflictos entre niveles de gobierno en torno a las reglas para la redistribución de transferencias de canon minero y otras transferencias fiscales. El tipo de conflicto más emblemático, el tercer tipo, sería aquel que supone una genuina oposición a la minería, frecuentemente relacionada con la potencial afectación a los medios de vida de los involucrados. A la par de este incremento cuantitativo, la estructura de incentivos ejerce también una significativa transformación cualitativa de los móviles de la protesta, redirigidos hacia la búsqueda de beneficios inmediatos, en lugar de hacia cambios en las leyes o en las prácticas de gobierno, o incluso de estructuras y categorías sociales. De esta manera, el potencial constructivo del conflicto social se minimiza estratégicamente, se obtura y distorsiona en la misma proporción en que los involucrados minimizan, obturan y distorsionan sus demandas traducidas ahora a estrictos reclamos monetarios. En suma, aunque los datos macroeconómicos nos hablan de un efectivo crecimiento y de un mayor bienestar social, en el desagregado por regiones no se encuentra evidencia alguna de que la actividad minera o el canon hayan afectado positivamente el bienestar social global y el desarrollo en las zonas mineras. Esta información es consistente con las percepciones de insatisfacción que recoge el latinobarómetro, así como con los resultados que arroja la encuesta nacional de hogares durante el periodo analizado. Por ejemplo, la satisfacción con respecto al funcionamiento de la democracia en dos de las regiones que mayor cantidad de transferencias fiscales por minería han recibido, Ancash y Tacna, pasa de un nivel de insatisfacción total de 10,7% y 6,7% en el 2006 a 20% y 26,7% en el 2010. Aumenta notablemente la insatisfacción. Del mismo modo, la garantía de tener una oportunidad de empleo pasa de una percepción de nada garantizadas del 38,5% y 46,7% en el 2007 al 35% y 53,3% en el 2009. La percepción sobre el grado de satisfacción con la vida pasa de muy satisfecho 16,7% y 13,3% en el 2006 a un 11,1% y 0% en el 2010. Otro dato señala que la percepción de que el país está gobernado sólo para el beneficio de ciertos grupos poderosos pasa del 82,4% y 86,5% en el 2005 al 90,5% y 100% en el 2010 en Ancash y Tacna, respectivamente. En términos generales, se precisan datos semejantes en cuanto a insatisfacción con servicios públicos, saneamiento, salud y educación. Cruzando la información consignada por Arellano y las percepciones recogidas por estas encuestas, se concluye que no se identifican mejoras concretas ni perceptivas. Por el contrario, podría hablarse incluso de un significativo incremento en la sensación de insatisfacción general. Esta paradoja entre el aumento de políticas redistributivas y la insatisfacción creciente es lo que trataré de aclarar a continuación. En la segunda parte, que he titulado Alternativas a la interpretación redistributiva, propuesta de un marco conceptual.